Tiene que ver con información deportiva, judicial y que habla de la dirigencia nuestra de todos los días. Hoy aparecían los titulares del mundo, no sólo del país, ni que hablar en el continente, que sancionaron de por vida a Mechner y De Luca. Dirigentes de fútbol argentino fueron inhabilitados de por vida para ejercer cargos, según determinó una dura sanción de la FIFA. ¿Se acuerdan? Eduardo De Luca y José Luis Mechner, De Luca, proveniente del Club Defensores de Belgrano, pero que fue secretario general de la Conmebol, en esa mega causa que llevó luego la justicia. Un organismo que integró en diversos puestos por 23 años De Luca. Y también Mechner, quien fue presidente de Quilmes, sucedió en la Conmebola de Luca, en uno de los cargos más importantes del organismo. Lo sancionaron de por vida, por irregularidades, por toda esa causa, tanto De Luca como Mechner, además ocuparon el cargo del secretario general de la Asociación de Fútbol Argentino, bajo el mandato de Grondona. Y mucho se habla de varios dirigentes, de varios dirigentes que acompañaban en su momento a Julio Humberto Grondoni. Y lo vamos a llevar ahora todo esto al fútbol del ascenso, porque en comunicación está el abogado, el doctor Norberto Alesio Molina, socio o ex socio, le vamos a preguntar por qué del porvenir. Hablar del porvenir es hablar de un dirigente histórico, de este círculo de dirigentes que estaban cerca a Julio Grondona. Doctor, buenas tardes. Rubén Suárez lo saluda. Hola, Rubén. Buenas tardes. Cuando le nombro todos estos dirigentes, me imagino que muy cercanos a lo que era el círculo más íntimo en su momento a Julio Grondona, ¿no? Presidente del AFA. Exactamente, Rubén. Sí, junto también al presidente de Banfiel, que los socios, al igual que lo que están haciendo ahora, yo sé, muchas del club por venir, se autoconvocaron con manifestaciones por poder sacarlo de su cargo. Pero sí, eran todos ex dirigentes de la época de Grondona y, bueno, aún sigue vigente el presidente del club del porvenir. Que es Enrique Merelas, ¿correcto? Enrique Merelas, exactamente. Está de presidente del club desde hace 37 años, precisamente 2 de abril de 1982. Fecha nefasta, si las hay, para la República Argentina. ¿Y qué denuncian, qué presentaron en la justicia? ¿Cuándo hablamos de estos dirigentes y uno que ustedes marcan en actividad, pero en qué condiciones en el club del porvenir, que es el ascenso del fútbol argentino? Sí, a ver, déjame hacerte un reconto, porque muchos, entre los cuales yo estaba, tocábamos el oído, escuchábamos versiones y demás, y yo me, digamos, me empapé un poco judicialmente hace unos días, tomando justamente conocimiento en la fiscalía de Lomas de Zamora de la cantidad de causas y de denuncias que hay contra el presidente Merelas. ¿Usted es socio, además? ¿Es socio del club? Yo fui socio. ¿Fue socio? Fui socio hasta principios del 2016. Ok. Al igual que muchos ex-socios, dejamos de serlo, porque, por una razón u otra, siempre he desempeñado el club, hasta que se negaban dos meses, tres meses, y obviamente estaban bajo el socio. O sea, yo fui también vocal suplente de una comisión directiva de Merelas de año 2012 al 2015. Bien. Porque fui dirigente de AFA a cargo de Futsal en el periodo desde el 2011 hasta el 2015 inclusive. En el 2016 competimos en otra liga, por orden de estar enrique Merela, que no nos dejó competir más en AFA. ¿Y qué pasó en el 2015, doctor? Exactamente. En el 2015 se forma una nueva comisión directiva, precisamente el 29 de noviembre del 2015, en la cual Enrique Merelas era el presidente. En la asamblea, ya los días anteriores, pide el facultades con un tiempo de 7 a 10 días para formar la nueva comisión directiva. Se forma esa comisión directiva, nombra el resto de las autoridades, y a los días siguientes, al muy poco tiempo, cuando la nueva comisión directiva empieza a ver, digamos, las memorias y balances, los estados del club, los libros de actos, veían ciertas anomalías anteriores. ¿No es cierto? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, balances que habían sido observados, ingresos y egresos a las cuentas faltantes, un gran caudal de jugadores de divisiones inferiores que quedaban libres, pero que se encontraban jugando en otros clubes. ¿Y qué hacen? ¿Y esa comisión directiva qué hacen entonces? Esa comisión directiva, en principio, lo que hace es un pedido de explicaciones al presidente qué era lo que pasaba. Sí. Ante eso, y bueno, y como siempre, o sea, hay que rescatar lo bueno y lo malo, ¿no es cierto? Mucha gente grande dice que el porvenir es lo que es gracias a Merela. Y los más jóvenes dicen que el porvenir va a empezar a desaparecer o está desapareciendo también gracias a Merela. ¿No es cierto? ¿Por qué? Por la forma justamente de manejo, como hablábamos de los dirigentes anteriores. Sí. Lo maneja él y ocupa todos los cargos. Desde el presidente, o sea, todas las decisiones pasan por la cabeza de él. ¿Y la comisión entonces qué hizo? ¿Se desintegra esa comisión? La comisión se fragmenta del pedido de explicaciones, ¿no es cierto? Y el presidente literalmente los echa del club. ¿Echa la comisión? Los echa del club, sí, sí. Que al vocal, al vicepresidente, a... A todos. ¿Y que se queda solo? A todos. Con el aval de institucionales de Lanús, de la dirección institucional de su municipio de Lanús. Y así funcionó esa comisión directiva ilegítima del periodo. Que no era la que había votado el socio, para que se entienda. Que no era lo que el socio había sentido en la asamblea. ¿Y ahora hay llamado a elecciones? ¿Cuándo tendrían que ser las elecciones en el porvenir? No, 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 no hay llamado a elecciones de ninguna manera. ¿Pero cuándo es la fecha? ¿O cuándo tendría que ser este año, el que viene? No, en diciembre del año pasado se realizó una nueva asamblea, sí, también observada, sin la presencia de ningún directivo de personalidades jurídicas, y sí con un aval político de parte del municipio de Lanús, del intendente Grittetti, su gente, que lo avalaron y lo cubren, política y jurídicamente. ¿Por qué lo digo política y jurídicamente? Porque el club pasó de ser un club social a ser un club de reuniones políticas. De hecho, dos semanas antes, 20 días antes de las últimas elecciones, hubo un acto proselitista del intendente Grittetti, el cual se hizo favor nuevamente el club, porque terminó todo mal, con peleas entre los mismos adeptos del PRO. Días posteriores, cuando se veía venir, o se presumía, que el intendente perdió a las elecciones, el intendente en su buen actir, digamos, hace un asado con el candidato opositor, el de frente de todos, o sea... Bueno, ¿y las elecciones entonces, doctor? No, de elecciones ni hablar. No hay. Hace años que no hay elecciones en el PRO. Hace años, te vuelvo a repetir, porque cada uno... A ver, ¿te vas a hacer hacer socio hoy? Sí, te hacen socio, ningún problema. ¿Alguien nuevo? Sí. Evidentemente no te dejan ser socios. Un presidente puede decir, bueno, quiero pagar la antigüedad y seguir teniendo la antigüedad. No te lo permiten. No te lo permiten. ¿Y usted asegura que hay denuncias en la justicia en contra del presidente? Múltiples denuncias. Hoy están todas las causas acollaradas por cuerda en el juzgado a correccionar el número de usted? Sí. Sí, en ese juzgado el presidente... Se entrecorta. A ver, ubíquese bien, doctor, si no, no lo podemos escuchar. A ver, para cerrar. Sí, sí. En ese juzgado, en el Correcional 3 de Sámbora, el presidente estaba cumpliendo una probation, una suspensión de fecho de prueba por el delito de turbación. Sí. En ese juzgado, lo que hizo fue pedir a las causas, que eran causas de pasión de fecho. Ok. Bueno, ahí está presentado el tema, doctor. Hay que ver cómo avanza en la justicia. Seguramente lo estaremos consultando, como también ponemos a disposición este micrófono si el presidente del porvenir, Enrique Merelas, quiere hablar para hacer su descargo. A tus órdenes y si, para el eventual caso que quiera hablar algún abogado del club, a las órdenes también, ¿no? Ok, ok. Yo fui personalmente a los tribunales de Loma de Zamora hace 15 días, como te dije al principio, todos escuchábamos, pero bueno, la realidad me fui, todos escuchábamos, hay denuncia de usurpación, hay denuncia de estafa, hay denuncia de asociación ilícita. Entonces digo, vamos a tomar conocimiento esto, a ver si es real o no. Bueno, es real, tengo anotado causa por causa y los números de causa. Todas esas causas, asombrosamente, ¿no es cierto?, están todas por cuerda acollaradas en el juzgado que lleva la menor pena, ¿no es cierto?, que lleva la menor pena, cuando en realidad el juez o el fiscal al cual le corresponde esta causa la deberían haber enviado al FED, que se la remita inmediatamente para procedir con la misma. Bueno, en serio, están todas las causas paradas. Doctor, gracias por la información y la comunicación. Al contrario, Rubén, gracias a ustedes y a sus órdenes para lo que sea necesario. El doctor Norberto Alesio Molina, socio, fue socio, ya dice que no le renuevan el carnet como socio del Provenir, un club del ascenso. La noticia, la que comenzamos, y por eso, ¿no?, porque llegaban muchas informaciones, hay muchos mensajes, hablaban de aquellos dirigentes que estaban muy cercanos a Julio Humberto Grodona en su momento con esta condena de por vida, ¿no?, a De Luca, a Meissner, quienes quedan inhabilitados de por vida para ejercer cargos, también con multas, y en este caso con denuncias presentadas, como siempre, ¿no?, ponemos a disposición... Hay varios hinchas que te agradecen hablar del tema, ¿eh? Bueno, está bueno, y ponemos a disposición, hinchas del Provenir, ese club en la zona de Herlis, hemos ido a la cancha del Provenir, y ponemos a disposición si hay un abogado del club, o el propio Enrique Merelas, quiere hacer su descargo, teniendo en cuenta, a ver, de que escuchamos a un abogado, ex socio de la institución, y con denuncias que están presentadas, ¿no?, con denuncias que ya tramitan en juzgados que tienen jurisdicción en esa zona, pero si desde la institución quieren hacer su descargo, también tienen los micrófonos abiertos. Momento de pausa, la autorización... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!